En Búsculo Aquí, usted puede recibir una computadora, nueve cita, completamente gratis. Al terminar su curso de computación, nuestras clases son accesibles, prácticas, con horarios flexibles y, por supuesto, totalmente en español. Usted aprenderá todos los programas más utilizados al nivel mundial. Solo llámenos al 866-469-7225 o visítenos. Estamos ubicados en la esquina de Broadway y Tercera, en el centro de Santa Ana. Búsculo Aquí, tecnología al alcance de todos.